Estas son 26 cosas que aprendí a mis 26 años. Para empezar tenemos esto que vi como un grafiti en la calle y me pareció bastante real y cierto. El dinero es importante, la familia es primero. La escuela es uno de los caminos más sencillos para aprender, pero también el conocimiento empírico es muy importante ya que te enseña las cosas de la vida real. Otra cosa que aprendí a mis 26 años es que nunca subestimes a nadie porque te puedes llevar una sorpresa. Siempre puedes aprender algo de quien menos te lo esperas. Cuatro, disfrutar de las pequeñas cosas que te da la vida, ¿no? Así como si alguien llega y te da un mazapán, pues ¡qué chingón! ¡Te dieron un mazapán gratis! No tanto así, pero o sea, cada día es una nueva aventura, despertaste un nuevo día, eso es algo que debes de agradecer. Número cinco, las empresas siempre tienen su campañita de que ponte la camiseta de la empresa, comprometete con tu trabajo y no sé qué. Todo eso está muy chido internamente, pero llega el momento en que tú te comprometes, todo ese rollo, pero cuando tú necesitas un permiso, cuando tú necesitas salir de la ciudad, cuando necesitas algo de la empresa, la empresa nunca es recíproca hacia ti. Entonces no creo en eso de ponerte la camiseta de la empresa porque cuando la empresa ya no te necesita, te bota para la calle, así de fácil. Sin pensarla, sin checar si te comprometiste con la empresa o no, así de fácil te botan. Seis, si no tienes motivos por cuál salir adelante, sal adelante por ti mismo. Nadie se va a fijar si estás en el hoyo, si no, si te pueden ayudar, si no. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Siete, el cliente no siempre tiene la razón. Esto lo aprendí varios años trabajando en servicio al cliente. Piensan que son intocables o piensan que todas las pueden y no es cierto. Hay veces son cosas externas a ellos y no siempre tienen la razón. Hace mucho hice un video de que el miedo paraliza. Se lo tengo aquí arriba. Entonces, esto va enfocado a eso. O sea, no solamente puede paralizar, sino puede ser el canalizador por el cual tú decidas salir del hoyo o mejorar o ser mejor persona o hacer las cosas mucho mejor. Así que no está mal tener miedo. En mis años en atención a clientes he aprendido que yo soy el cliente que me gustaría tener y a la inversa atiendo como me gustaría ser atendido. Diez, nunca es bueno comparar nada. Todos los trabajos o cada cosa tiene su grado de dificultad. Entonces, no eres mejor persona que otra por tener un trabajo, una ingeniería, una licenciatura que otra persona que no la tiene. Sí, es fácil. Cada cosa tiene su grado de dificultad. Una persona puede llegar a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Esto es un valor universal. O sea, no se los tengo ni siquiera que decir, pero pues es parte de mis 26 cosas. Trata como quieres que te traten. O sea, no seas una mierda de persona. A eso me refiero. Número 13. Si alguna vez te sientes triste, te sientes decaído, te sientes mal, no tienes ganas de hacer nada, está bien. O sea, un día no pasa nada, una semana, pero el rollo es no quedarte ahí. Tal vez no te sientes dispuesto y pues a todos a veces nos hace falta un día de descanso. Número 14. Algunas personas de tu pasado conocen una versión antigua de ti. Una versión tal vez peor. Y pues te juzgan a veces por eso. Número 15, que va ligada al... Número 14. Es de que cada persona que conoces tiene un concepto muy distinto de ti mismo. Número 16. Haz lo que te apasione. O sea, independientemente te paguen por eso o no, tú haz lo que te apasione. Hace mucho vi una publicación que decía que si el dinero no fuera una limitación, ¿qué estarías haciendo? Número 17. Te van a criticar por todo. Así es fácil. Si un día no te peinaste, te van a juzgar por eso. Si un día te peinaste, te van a juzgar por eso. O si un día llevaste la misma ropa que ayer, te van a juzgar por eso. Te van a juzgar por todo. Entonces tú haz lo que se te pegue la gana. A fin de cuentas siempre van a hablar. Número 18. Y creo que es un punto importante. Lo aprendí desde la prepa. Y es que la gente te va a amar o te va a odiar por cómo eres. Así de fácil. O sea, no hay un punto medio. Les vas a caer muy, muy bien o les vas a caer muy mal. Y me ha pasado. O sea, donde quiera, a donde voy, siempre hay alguien que me lleva a la contra. 19. Hay cosas que no están en tus manos. Entonces, por más que te esfuerces y por más que les eches ganas, es algo que tú no determinas. Entonces, pues no te quebres la cabeza pensando o haciendo cosas demás porque son cosas que no están en tus manos. Así que relájate un chingo. Número 20 me parece. Si haces algo que te apasiona, se va a notar. Si haces algo por hacerlo, se va a notar más. Nunca des tu 100. En ningún lado, nunca des tu 100. Y vas a decir, Germán, ese es un mal consejo. Y pues les voy a decir, no, esto no es un consejo. Si haces tu 100, siempre se puede dar un 105% más. Y siempre se puede hacer mucho mejor. 21. La suerte es la suma de la preparación. Y las circunstancias. Realmente la suerte, considero que no existe. Pero, pues si estás preparado en el momento idóneo, vas a tener un golpe de suerte y vas a tener éxito en ese momento, ¿no? Consejo número 23. Intenta, intenta, intenta hasta lograrlo. Y pues si no te sale bien, está bien, no pasa nada. Pero pues el chiste es que te esfuerces y que trates de hacerlo. 24. Tus amigos son la familia que tú eliges. La familia no la podemos elegir. A veces nos toca la desgracia de no tener a nuestros padres juntos o nos toca la desgracia de que uno de los dos se adelantó. Entonces, pues la vida es un poco más complicada. Pero tus amigos son aquellos que te van a alivianar, que te van a ayudar, que te van a hacer sentir bien, te van a escuchar. y esa gente, pues tú la puedes escoger. Número 25. No existen los gustos culposos. Si te gusta algo, te gusta y ya. No te tienes que sentir culpable por algo que a las demás personas tal vez no les guste. Número 26. Lo más importante para mí. Ser tú mismo. Sé genuino, sé auténtico. Y eso, pues te va a rodear de gente muy parecida a ti. Y sin más que decirles, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle manita arriba o abajo, como que se les pede su gana. Darle la campanita, no sé qué es eso todavía. Compartirlo con algunos amigos. Estaría bien chido que para Navidad yo pudiera tener 500 suscriptores, ¿no? lo dejo así al aire. Pero estaría bien chido. También, miren, me gustan los Pokémones. Así que me pueden mandar postales de Pokémon por mi cumpleaños o aquí abajo les dejo mi dirección para que me manden por lo que se les dé la gana. Y ya. Descansen, sean felices. Bye. Chau. Gracias por ver el video.